Vamos a bailar, el tema nos dice Que sueña la cumbia Si pagaron un boleto, a desquitar ese boleto Doña Maldita Skiller La Manda de San Bernard Y este es el sabor ¿De quién? Y sentimiento De la rama a la leña ¿De quién? De la leña al caramón Estacho y San Bena, las dos o la niñita Este fue el barrio más chingón Raza loca, Nacho, Palomo, Rublo, Enzopi, Vigo, Pacheco Zapano, Torda, Pandela Niño, Loco, Raza, Loca, Alto, Piri, Trece, Oso, Guasón Manterra Machito, Baby, Pancho, Villa, David, Pati, Pimpón, Bambi, Yeri, Loco Niños y Nogar, Ricos, Chela Huero, Palma Por ahí viene bailando Pocillo, Higos de la Calle, San María, Coronango A la fiesta de mi patrón No somos nacionales Somos mandameros, niños, locos, auténticos Originales, razas, locas, Andana, Cozal Oso, Perra, Gary, Trece Chamarra, Pocla Por ahí viene bailando Mi guambra En San Juan En San Juan En San Juan Por ahí viene bailando Orgullosa, grande, carruselero Mandameros de la Comanía San Rafael Cova Mi patrón A mi patrón A mi patrón A mi patrón A mi patrón Baila, baila, negrita, baila mal Raza, locas, cholos, tres, escuadrones Niños locos Malditos tijos Baila, negrita, baila mal Aprovecha que de tan rollo Palma, bozo, Rambo Niños sin amor Raza, locota, San Marta, Hidalgo Niños locos del Mirador Cucutiendo en la Comana David Rubeck y Pimanía Mi compadre Ramiro Carrusel Y el ingeniero Rodri Son los yerdi uva de la dieciséis Baila mal Abroca, calor de pecho, chala banda Baila, baila, negrita, baila mal Aprovecha que de tan rollo Chucutiendo en la Comana Todas las bandas de alto nivel Siempre siguiendo las huellas Panama, Muñeco, Pachucola San Pablo del Monte Malditos infiernos, Cholo Spider, Chobi, Bambirito Todas razas locas Estamos Baila Estamos grabando el disco compacto volumen 1 El mayor chula Presomanía elegido en Maryland Que baila el licenciado Román Bailenlo Desde San Balote del Monte La banda Grave La perrita Sammy Coco Nene sin Corazón Choc y Güero Palma, Rico, Chela Aprovecha que de tan mayor Baila 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 Sochi Sochi Aquí Por allá Yo soy quien Nueva Baila 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 Chino Bazón Ijan Yali Michael Coyone Capone Hueso Guino Pago Hueso Bicha de San Pablo Chico en Panasco San Francisco Choco de Iguacán Pequeño Diali Melanie Phantasma Pancho Villa Vibiera Colabana Anduviera Ya no vive la toso Pitufo La Tijicaca Bailando Baila 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 Letty Lara Con mucho amor Juan En San Juan A la fiesta de mi patrón Va Milonga Milonga A la fiesta de mi patrón Que llegue el afinador Milonga 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 La banda para la almera Por ahí viene bailando Amos son Luqui Suave Mario Pitufo Chaco Juanchis Jaro Por ahí viene bailando B1 Vídeos, filmaciones y producciones pastranas A la fiesta de mi patrón Va Milonga Milonga A la fiesta de mi patrón Va Milonga Todas las razas locas Chachihuapan Invierno La tosa ley Razas locas Chucky Bambinos Monche El baile de Chuby Maldito Riel Porque Dios nos vio nacer El damio quiere desaparecer Aprovecha que de esta mayopla La tigra Baila negrita La tosa pintuma zanberra Sin suerte nadie podrá vencer Estos lluviendo el araco Manchitos baby manchon Manchitos baby manchon Villa Y nace a perezcamos Raúl Amé Angélica Amor fantasma El bamboso chiquitín El lunes Se queda arrendado de rey mago Bailamos Aprovecha que de esta mayopla Bailamos Chuchuchiendo el araco Por aquí Por allá Chuchuchiendo el araco Tres, dos, uno Escuadrones Tramiesos Ojos rojos Latiqui lactoso Pitupo ya están Pasándoles infierno Chiquilín Goni Llamaú Tequila Chema Aliva Medellín Al famoso chaparro A ver donde lo ponemos Ha de ser de Angelito Sandy Yenica Claudia Betty Joseph Chica Super Forever De Petzala Malditas quiles Zambén Otoño Pollo nevo Aprovecha que de esta mayopla Pasión Baila CYE Mi chingados Tan, 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 tan Amigos R.S. Baila San Juan Baila San Juan Baila San Juan